Buenos días, bienvenidos al curso de PADMED, de la nueva versión de PADMED. Bien, os recuerdo que el que prefiera seguir utilizando la versión antigua, hay un curso grabado al que podéis acceder desde el enlace de formación de la página web de la biblioteca. Bien, PADMED es la plataforma de acceso público y gratuito a las bases de datos de la National Library of Medicine de Estados Unidos. Es el recurso de información bibliográfica más importante para el área de biomedicina y ciencias afines. Permite el acceso a las bases de datos bibliográficas compiladas por la National Library desde 1996, la más importante de las cuales es MEDLINE. También permite el acceso a otros recursos electrónicos del área de biomedicina. En esta plataforma, algunos registros tienen acceso al texto completo. Y una característica importante es que proporciona información muy reciente. Bien, vamos a ver cómo se accede. Al ser una plataforma de acceso público y gratuito, se puede acceder desde diferentes lugares porque está libre en Internet. Podríamos acceder directamente desde Google, poniendo el nombre de la plataforma, PADMED, y entraríamos sin ningún problema. También podemos entrar desde la página web de la Complutense desde el catálogo CISNE. Aquí lo tenemos. Hemos puesto PADMED. Cuando le damos a buscar, nos va a llevar al registro de PADMED y ahora, cuando se cargue, nos dará la posibilidad de acceder directamente. Clicamos en Acceso y en este enlace todavía está la versión antigua. No se ha cambiado. ¿Veis? Luego, cuando entremos, bueno, ya la habéis visto y ahora vamos a trabajar con la nueva, vais a ver que cambia bastante. De todas formas, aquí también da la posibilidad, clicando así aquí, de ir al nuevo PADMED. Y otra posibilidad para entrar, que es lo que nosotros hacemos normalmente, es ir desde el enlace que tenemos en la página web de la Biblioteca de Psicología. Hay un enlace de bases de datos donde nos lleva a las principales bases de datos de psicología y logopedia y biomedicina, que en este caso, ¿no? Vamos abajo, clicamos en PADMED y nos lleva directamente a la base de datos. Como es una base de datos gratuita, lo que vemos es que en ningún momento nos va a pedir claves porque estemos consultándolo desde donde estemos consultándolo, aunque sea un ordenador que no esté conectado a la red UCM, no importa porque, como ya hemos dicho, es gratis. Gracias. 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 Gracias.